Muy buenas a todos chicos, soy Cedom, hoy vengo a proponeros, vengo a hablaros, vengo a informaros de la quedada que estoy preparando para finales de este 2024. Si estáis interesados en conocer el recorrido, el día, en fin, en tener algo más de información acerca de esta segunda quedada, tendréis que ver el motoblog de hoy. Así que, ¡empezamos! Poco a poco vamos llegando a finales de 2024, el año pasado hicimos una quedada que salió muy bien, gracias a todos vosotros, y tengo muchas muchas ganas de montar la segunda quedada del canal, así que a ver si os animáis. Pues lo que os estaba comentando chicos, quiero montar esta quedada 2024, esta segunda quedada, y es que el año pasado ya hice una, la verdad es que salió muy bien, los que vinisteis, los que lo visteis, pues bueno, ya lo sabéis que os doy las gracias. Y en fin, la idea es repetir, cambiar de zona, ahora os hablaré un poco de la zona, del recorrido, y también pues modificar un poco alguna cosa que creo que se puede mejorar para este año. Una de las mejores cosas de haber creado este canal, y os lo voy repitiendo a lo largo de las semanas, de los meses, y es que es la verdad, es que bueno, puedo conoceros, contactar con vosotros, compartir tracks, ideas, pistas, viajes, en fin, eso es lo mejor. Y la quedada, pues la verdad es que sirvió mucho para poder poner cara a todos esos nombres que semana tras semana vais comentando, vamos compartiendo viajes, rutas, impresiones, y en fin, lo pasé genial. Tener la oportunidad de volver a montar un día de este estilo, pues me apetece muchísimo. Y para poder compartir esas rutas, esas charlas, esos momentos, vaya, para charlar de nuestra afición, la idea es básicamente la misma que el año pasado, es decir, quiero que seamos unas 15-20 personas en esa salida, en ese grupo, y en caso de que consiguiéramos reunirnos esas 15-20 personas el día que os voy a proponer ahora, pues en el comentario del vídeo os pondría un comentario fijo para, una, agradeceros el interés, y dos, para deciros que ya está lleno. Y es que chicos, quiero que seamos pocos, pero que tengamos ese momento para charlar un poco entre nosotros. La quedada está prevista para el 29 de noviembre de 2024. 29 de noviembre de 2024. Y es que ese día, es viernes, lo que nos facilita, pues el recorrido por las vistas, no encontrar tanta gente, aglomeración, bueno, gente andando, ciclistas y demás. Que ya sabéis que los fines de semana la cosa está más complicada. Y además, pues siendo viernes, en vez del sábado y domingo, también nos facilita el tema del restaurante. Y es que la idea, evidentemente, es hacer una salida a trail. Vamos a hacer unos 100 kilómetros más o menos. Tenemos que acabar de comprobar el track y organizar cuatro cosas. Y digo tenemos porque en esta quedada, pues también me está ayudando a organizarla Joan, al que ya conocéis de sobras en el canal. Vamos a intentar montar un track de unos 100 kilómetros, una distancia suficientemente larga, para ya que venís hasta aquí, pues disfrutar un poco del terreno, que veáis sitios guapísimos. Esa es la idea. Pero también es una distancia que nos permite que en unas cuatro horas más o menos de moto, podamos estar en el restaurante y tener esos momentos para conocernos, que esa es la idea. El año pasado, pues quedamos en mi zona, en mi territorio, en mis dominios, cerca, muy cerca de la frontera. Cosa que, bueno, pues a muchos de vosotros os quedaba bastante lejos. En esta ocasión vamos a desplazarnos un poco, no demasiado, un poco hacia el sur. Y la zona de la ruta, la salida, va a ser por la zona de la comarca de La Selva. En ese límite, más o menos entre Girona, Barcelona, vamos a empezar por la zona de Santa Coloma de Farnés. Aparte de que esa zona es preciosa para ir en moto, Joan, que es un gran conocedor del terreno, me comentó ya que es el 29 de noviembre que hay la posibilidad de que llueva o haga un mal tiempo, o haya llovido, con él estuvimos estudiando que por allí el terreno es mucho más amigable en condiciones de que haya llovido algo días anteriores o durante la ruta. La idea es pasarlo bien, no vamos a hacer ningún tramo endurero. Sí que habrá algún punto en el que vamos a ofrecer la posibilidad de alternativa, en algún tramo moderado, por así decirlo. Lo ideal es llevar tacos, tener, bueno, esa experiencia haciendo campo o haciendo froat. Ya sabéis que conseguir un tramo, que todo sea un paseo haciendo campo, es bastante difícil. Siempre hay esos picos y además el nivel de dificultad, pues ya sabéis que es muy personal, muy particular. La idea es pasarlo bien, no es ir a buscar nada súper difícil, ni muchísimo menos, llegar todos al restaurante para comentar la jugada. Y hablando del restaurante, pues me gustaría que os quedárais todos los que podáis venir, porque es el lugar en el que tienes esos momentos para charlar, para conocernos, para comentar aventuras y para reírnos. Aún estoy buscando el sitio, no es fácil encontrar un restaurante que nos venga bien para el kilometraje, la ruta pensados. Tenemos que acabar de verificar la ruta, ya lo veremos más adelante, pero más o menos ya la tenemos aquí, en la mollera. Pero la idea es conseguir un sitio donde estemos todos, con las motos bastante cerca del restaurante, a poder ser a tocar, y conseguir que nos hagan un precio bastante asequible. Ya sabéis que los menús de 12, 14 euros, al menos por aquí, por la zona, han pasado a la historia ya hace mucho tiempo. Si nos consiguen hacer un menú entre los 20, 25, no sé, yo creo que, teniendo en cuenta que es un día, yo creo que está bien. En definitiva, la ruta va a tener esos puntos moderados, van a ser unas 4 horas de moto más o menos, y luego, pues eso sí, todo el tiempo que tengamos en el restaurante, con la calma, para charlar, disfrutar, cafés y demás. Bueno, os he dicho el día, la ruta, el planning, la idea, vaya, pero no os he dicho cómo apuntaros. Para apuntaros, por favor, en el email, aquí os lo dejo el email, no os apuntéis en los comentarios del vídeo, no os apuntéis por Instagram, no lo miro demasiado, ya lo sabéis, pero por email, así tengo la hora de entrada. Ya os digo, cuando lleguemos a esas 15, 20 personas, voy a tener que parar, porque no quiero que se salga la cosa de madre. Y también me ponéis el teléfono, porque, a no ser que me digáis lo contrario, crearía un grupo para informaros, pasar tracks, hablar de horas de quedada, precio del restaurante cuando lo consigas, si nos ofrecen un menú, en fin, ya sabéis, todas esas gestiones, pues por WhatsApp, son muchísimo más fáciles. Y ahora que os digo lo del Instagram, y que estamos hablando de la quedada, en la primera quedada, pudo venir Kim, creo que era el más veterano del grupo, lo pasamos muy bien, y de hecho aún no estamos en contacto. Y me comentó que está organizando una ruta, recorriendo todas las comarcas de Cataluña, para conseguir, bueno, para conseguir fondos para la investigación de enfermedades minoritarias. Os dejo aquí el Instagram que ha creado Kim, para esa ruta benéfica, para conseguir esos fondos para enfermedades minoritarias. Creo que está muy bien, si le queréis echar una ojeada, pues aquí está. Y también aprovecho para daros las gracias a todos, y es que ya somos más de 15.000 en el canal, ya sabéis que es una cosa impensable. Gracias, muchísimas gracias a todos, a los que estáis interesados en venir, a los que seguís el canal del principio, a los que os habéis apuntado ahora. Ya sabéis que la idea es compartir esta afición por el mundillo del off-road, por el mundillo del campo con nuestras motos trail. La idea es compartir todos estos viajes que os voy mostrando a lo largo de estos ya 5 años. No me lo creo si lo digo en voz alta, 5 años ya, cuando pensaba que iba a hacer 4 vídeos contados. Gracias, muchísimas gracias chicos, de verdad. Dentro de unos días, cuando consiga cuadrar agendas con Joan, vamos a verificar el track, como os he comentado antes. Y es que creo que el track va a ser un poco más rápido que el del año pasado. Mi idea es, al igual que el año pasado, bueno, en algún punto intermedio del track, marcar un waypoint para reagruparnos, porque ya sabéis que habrá gente que iréis rapidísimo, habrá gente que vaya un poco más a disfrutar del paisaje, pero la idea es, ya os digo chicos, conocernos un poco entre todos. Los que vayáis muy rápido, pues ya sabéis, charla, café, estirar las piernas, ya me entendéis. Y iremos llegando, cuando estemos todos, pues foto de grupo, lo que convenga, y continuamos hasta el restaurante. En fin, tengo muchísimas ganas de quedar con vosotros. Si alguno de los que vino el año pasado se lo pasó bien y quiere repetir, bienvenido será. Ya os digo, el grupo se creará por orden de llegada de los mensajes, así no hay preferencias para nadie. Bueno chicos, pues creo que no me dejo nada. Os recuerdo que, en caso de que se llene, pues en el comentario fijo pondré que ya está lleno. Gracias a todos los interesados, a los que podéis venir, a los que os gustaría venir, y en caso de que alguien, pues al final les surja algún imprevisto, contactaría con vosotros por orden de lista. En fin, estoy seguro de que lo entendéis. Hasta aquí este motoblog de hoy, motoblog corto, motoblog espero que interesante. Como siempre ya sabéis que, si os ha gustado la idea, podéis darle al like, podéis compartirla, podéis suscribiros. Nos vemos en próximas salidas. Está por venir una ruta de tres días en la que nos complicamos bastante la vida. Ya lo veréis, muy divertida. Y en definitiva, ya sabéis que, si nos dejan, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos motoblogs, nos vemos en la quedada. ¡Hasta la próxima!